¡Eh! ¿Pero qué pasa compis? ¿Cómo están? Seguimos con los retos y en esta ocasión vamos a intentar completar el que nos sugiere nuestro compi, la voz de Peníscola, que nos reta que juguemos una partida solo vs Duo, yendo solamente con la escopeta y con la Thumper. Menos mal que no nos reta una partida solo vs Squad, porque si no solamente iba a ser un vídeo viéndome morir. Y es que no soy ningún pro con la escopeta, a veces me hago mis jugaditas, la Thumper no la he utilizado nunca, y os aseguro compis que si no la habéis probado, os digo, es muy difícil matar con ella. ¿Pero qué emoción tendría subir el reto viéndolo ya conseguido? Podría haber jugado 30 o 40 partidas hasta lograrlo, y eso realmente no tiene ninguna emoción. Así que lo vamos a hacer mucho más complicado, y tengo que conseguir lograr este reto en menos de 10 partidas. Pero además, vamos a añadir que tengo que hacer un mínimo de 10 kills, que alguien tiene que cabrear si decirme algo por el audio en todos, y que mínimo tengo que matar a un enemigo con la Thumper. Os puedo asegurar que uno de los mayores retos era encontrar una Thumper. Dios, ni cajas rojas, joder. Hay que ver, ¿eh? Todas verdes. ¡Puta! Y cuando encontraba cajas rojas, muchas veces no había Thumper. ¡Ah, no hay Thumper! ¡Mierda, tío! Así que varias de esas 10 partidas las desperdicé por no encontrar una Thumper, pero eso sí, me lo pasé muy bien matando con la escopeta y el bazooka. ¡Ah! Carajo, pero obviamente no siempre me iba a salir bien. ¡Ah! 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 No, no No Ah, no, tío Cago en la p*** C*** madre, que me ha asustado Tírame toda la granada que quiera Sigue tirando granadita Pesadillo Aquí me doy cuenta que no son granadas Que son cohetes Y como sé que me está viendo a través del ventanal Pues me pongo a hacerle un poquito de emotes Para vacilarle un poco ¿Dónde está? No lo veo, tío Vamos Hasta que decido asomarme por la puerta Para ver desde dónde vienen los cohetes Tío, me pasa por gilipollas, tío La moraleja de este clip Nunca penséis que podéis ser más rápido que un misil Seguía jugando partidas y no en todas aparecía la Tundle Lo malo es que esas partidas contaban para el reto Ahí va, aliamos Se me laguió, se me laguió, se me laguió Esto no tiene nada que ver con el reto Pero claro, me ocurrió jugando las partidas del reto Y es que no lo llevo a comprender Que alguien me explique por qué algunos jugadores hacen esto ¿En serio, tío? ¡Meta el carajo! ¡Me toco el chupe, me toco el chupe! Cuatro partidas en las que no encontramos la Tumper Pero tenemos otras seis en las que sí la encontramos Ahora bien, hay que intentar matar a alguien con la Tumper Es un reto dentro de otro reto Porque creerme, compis, que es muy complicado Así que hay que practicar para eliminar Por lo menos a un enemigo ¡Cabrones, tío! ¡Me toco todo! Coño, no le doy ni una ¡Mierda! Si se me estaba dando fatal matar con la Tumper Y encima me tiran un dron Pues el resultado ya sabéis cuál puede ser ¡Mierda! 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 ¡Dron de mierda, tío! Me quedan pocas partidas Estoy lejos de completar el reto Y encima me matan por tonto Mira, están aquí a la Tumper No me he dado cuenta En alguna partida también me costaba encontrar un poquito de pelea Así que mientras iba buscando enemigos Pues me entretenía como podía Solo me quedan dos partidas para intentar lograr el reto Y decido que si quiero intentar conseguirlo Necesito matar a alguien con la Tumper Pero desde muy cerca Airdrop ¿Qué? ¡Va a la Tumper, colega! Airdrops, airdrops has been delivered Get the dog's hat Airdrops, airdrops have been delivered En esta partida no íbamos mal Llevábamos 5 kills Habíamos matado a alguien con la Thumper Hasta que la manqueó con la escopeta Última oportunidad para intentar conseguir el reto Y esto es lo que pasó ¡Valios bots más tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto sí me revienta, tío ¡Me cago la leche! ¡Joder, qué estrés! Sé que es un poco de tontos, pero veo ese helicóptero y decido perseguirle con mi moto ¿Qué haces ahí? ¡Ah, pobrecillo! ¡Ven! ¡Dumpumpaso! ¡Ven! POP Difícil que lo tumpe, ¿eh? Difícil de cojones ¡POP! 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 Posible que le di más fácil con el sniper que con una escopeta, tío! ¡Valios bots más tarde! ¡Vay! ¡POP! ¡POP! ¡Uy! ¡POP! ¡POP! Airdrop Incoming Chip terminal disp- Unos momentos después Only two teams left. Getting close to victory ¡POP! Vamos coño Yo si le metí un pepinaco Me pago en todo Esto es 9 No 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 Que banco No Como dijo vladimir Una paja y a dormir Música 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 ¡Suscríbete!